Gracias. 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 Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta jornada que realmente estaba comentando a nuestro ponente antes, el defenso que había llegado a este estudio y a este trabajo. En esta casa, que es la casa de la ingeniería, indudablemente Enrique es un actor principal de ella y del Comité de Infraestructura de Defensa, todo lo relacionado naturalmente con las Fuerzas Armadas y con lo que eso supone de tecnología, de conocimiento, etc., nos interesa especialmente. Pero, claro, interesa también mucho conocer la historia, la participación de personas singulares, de españoles en este caso singulares, y lo vamos a ver ahora. Y, desde luego, pues, voy a decir que cierra, ¿no? Este, vamos a tratar de decir también círculo virtuoso que pretendemos desarrollar en el instituto, no hablando solo de las tecnologías y del conocimiento directo, las técnicas y todas estas cosas, sino hablando también de nuestra historia y de nuestra cultura, que forma parte, desde luego, del patrimonio de España. Y este es un instituto de la ingeniería de España. Entonces, para mí, pues, bueno, es satisfactorio. Les doy la bienvenida, tenía que haber empezado quizá dándoles la bienvenida en esta tarde ya de final de mes de septiembre, en este verano que no acaba nunca, ¿no? Veo allí a Domingo Gómez Orea, que es ilustre y ingeniero agrónomo, ya el veranillo de San Miguel es continuo, ya no sé cómo va a acabar esto, ¿no? En fin, en otras mesas hablamos del cambio climático y hablamos de lo que supone también el calentamiento global y, desde luego, este verano y este tiempo parece que nos lleva a ello. Bueno, yo quiero felicitar, desde luego, a los organizadores. Tenemos que hacer más jornadas de este estilo, como estas, que nos den también una visión y una cultura de lo que es la historia y la participación de los españoles en tantas cosas que no hemos valorado. Estamos viéndolo ahora con la Marina y, bueno, y con tantas y tantas otras cosas donde los españoles a menudo no estimamos o no tenemos la valoración suficiente de lo que han sido las personas y nuestra participación en el desarrollo de la humanidad. Y, bueno, pues, le doy la palabra a continuación a Ricardo Torrón, que va a hacer la presentación del ponente y de la jornada. Y les agradezco mucho a todos ustedes, pues, su presencia ya aquí, su participación. Muchas gracias. Ricardo, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Para mí es una gran satisfacción presentar el de Fonso Arenas. Acabamos de recordar que nos conocemos hace muchos años, allá por el año 69, viene nuestro conocimiento y amistad. Y, bueno, este señor, autor del libro, Persona Modesta, pues, le hemos pedido un currículo y lo que tenemos de él es lo siguiente. Es español, es consultor, ha trabajado para diversas compañías multinacionales, que es lo que recordábamos antes que había trabajado en Univac. Estas compañías eran de la industria informática, básicamente, ha residido en varios países y, aparte de cierto número de textos profesionales, pues, se ha dedicado también y ha publicado una serie de libros. Tengo aquí el título de alguno de ellos. Uno de ellos es Álava en Baterló, del que nos va a hablar hoy y también de la batalla de Baterló y del siglo y del año 1815, que lo has puesto en el título. Tiene otro que es la duquesa Sagan. La duquesa Sagan fue una coetánea del general Álava. Y era una señora, creo que, muy interesante, puesto que tenía un salón literario, por el cual pasaron unas grandes personalidades y no sé si también por su consola, pero la verdad es que fue amiga de Metternich y de Edith Ayerán, etcétera, y del mismo Napoleón. Y tiene luego otro, que tengo que reconocer que este libro lo he visto y he tenido los deseos de adquirirlo. Después de conocerte lo adquiriré. De recordarte que te conozco. La venganza catalana, esa famosa venganza, que no sé por qué se llamó catalana y no aragonesa, pero se llama catalana. Quizás lo expliques en el libro. Cuando mataron o asesinaron a Roger de Flor, los almogábares arrasaron media Grecia, a principios del siglo XIV, con una venganza terrible. Y se titula así, La venganza catalana, y tiene un libro sobre eso. Bueno, y sin más, porque no soy yo el que voy a hablar de Baterlox, pero tengo que decir que yo, el general Álava, lo que conocía de él era el hotel del general Álava de Vitoria, un hotel magnífico. Y yo vinculaba el apellido Álava, vamos, Álava, como participó más en la defensa de Vitoria durante la Guerra de Independencia, porque se llamaba Álava, pero como su nombre es Ricardo de Álava, pues lo habrán puesto de Álava porque es de la provincia. Bueno, su nombre es, en realidad, Miguel, ¿no? Miguel Ricardo de Álava. Miguel Ricardo de Álava. Lo que no sé es si está unido el Ricardo de Álava. De Álava al Ricardo. No. Decía Miguel Rico. No. Bueno, tengo que decir también que a principios del verano, yo recuerdo que en un suplemento cultural del ABC, pues Serrat, que es otro investigador y que conocerás, ha escrito un libro sobre el general Álava porque encontró en la documentación que tenía de sus antecesores, pues un montón de cartas dirigidas a Wellington y recíprocamente recibidas por él. Montones de cartas, escritas en castellano, incluso que Wellington no dominaba. Y me despertó el interés por Álava. Y cuando he visto que vas a hablar de Álava, pues mi interés se ha duplicado. Nos va a hablar de Baterló. Yo tuve la fortuna de visitar Baterló varias veces, vamos, el sitio donde ocurrió la batalla. IBM, recordarás quizá, tenía un centro de reflexión cerca de Baterló. Y yo he ido en unas ocasiones, invitado por ver IBM, allí pasando temporadas relativamente largas, una semana, etcétera. Donde reflexionábamos, por ejemplo, sobre la sociedad sin, la ciudad sin papeles. Lo cual aún no lo hemos conseguido. Al contrario, se han aumentado los papeles con las tecnologías de la fotocopiadora y del fax, etcétera. Pero, en fin, podemos quizá un día llegar a no tenerlos. Y cosas de este tipo. Y como estaba cerca del león de Baterló, que prácticamente se veía, pues yo visité a partir de que hay un montaje que nos cuenta cómo fue la batalla. En la batalla interviene, y bueno, lo más que me ha llamado la atención siempre es la actitud de Grouchy, obstinado en perseguir a Blucher y lo que hace, como él le gana, toma una ciudad, vamos, un pequeño poblado que se llama Avigny y le manda a Napoleón perseguir a Blucher. Y lo persigue, y a pesar de que los cañonazos lo está oyendo, por un lado le aconsejaba al general Gerard que regresara, él no regresa, total que el día 18 de junio, sale el 17, el primero que regresa es Blucher y condiciona toda la batalla. Napoleón se pone nervioso, manda a su guardia imperial y los ingleses rompen el orden cerrado, al cual casi era obligatorio los soldados que practicaran ese orden y se ponen orden abierto, es decir, esconde a los ingleses detrás de una loma y cuando llega la guardia imperial, pues se levantan y se ven algunas películas. Eran unos 1500 infantes y la guardia imperial por primera vez retrocede. Y ese fue un fracaso, ahora nos lo contará mejor, supongo el defensor. Pero también interviene, este Grouchy mandaba a la derecha, a la izquierda interviene un general que yo siempre he tenido curiosidad por él, por el general Ney, porque Ney y Consul fueron los que ahuyentaron al almirante, a Hood, antes de que llegara Wellington a España, vino Moore, John Moore, que está enterrado en la Coruña, allí en el Jardín San Carlos. Moore desembarca en Lisboa, empiezan a perseguir Sur y Ney, hay una serie de batallas, la de Sampaio, etc., hasta la batalla del Viña. La batalla del Viña es los coruñeses ayudando a los ingleses a que se embarcaran. Una cosa parecida a lo que pasó en Dunkerque. Pero claro, cuando los ingleses embarcan, porque la escuadra va a buscarlos a la Coruña, los coruñeses quedan indefensos delante de los franceses. Uno de ellos es Ney. Ney manda el ala izquierda en la batalla de Baterloo. Luego Ney, cuando ya reponen a Luis XVIII, ya en el mes de julio, Blicer lo persigue a Napoleón hasta Versailles. Reponen el trono a Luis XVIII y XVIII hace una depuración del ejército. Entre ellos ejecuta al general Ney, aquel que había entrado a la Coruña. Y si vais a la Coruña podéis ir al Jardín San Carlos, donde está John Moore enterrado, porque John Moore no le da tiempo a embarcar. Muere en la Coruña. Bueno, y perdón, porque la conferencia no me toca a mí, le toca a El Defonso. El Defonso tiene la palabra y muchas gracias por vuestra apetencia y atención. Yo no sé cómo se enciende esto. Gracias, señor. Pues, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Y lo que voy a contar durante una hora es muy extractada la historia de un hombre muy notable, de uno de los españoles más valiosos que ha dado nuestra historia y más tristemente olvidados. Yo supe que existía el General Alaba gracias al hotel que ha mencionado Ricardo Torrón. Fue un día de nevada, cuando yo tenía veintipocos años, que iba hacia Bilbao y me tuve que quedar a dormir porque no podía seguir adelante en Vitoria y en el único sitio donde encontré lugar para dormir fue en el Hotel General Alaba. Di gracias a los dioses porque ya me veía durmiendo en el coche y pues relajado, por la fortuna de haber encontrado dónde dormir, pues le pregunté al recepcionista con todo mi candor y este General Alaba, que se llama el hotel, ¿quién es? Uno de los de Franco. Se me quedó así y me dijo, ¿qué dice usted? Y ahí empezó a hablarme del General Alaba y ahí nació un sentimiento primero de curiosidad y después de profunda admiración. Una admiración que me llevó muchos años después a dedicar, pues no a jornada completa, pero sí durante muchas horas, durante siete años a documentar una historia, que es la historia del año 1815, y dos más a escribir un texto de unas quinientas mil palabras aproximadamente. Y, en fin, pues de eso es de lo que me han pedido que les hable y que con mucho gusto, pues que les voy a explicar. El General Alaba tenía, en el año 1815, tenía, no recuerdo ahora mismo, hace 42 o 43 años. Pero para entenderla mejor, para comprender mejor cómo era o qué fue, he preparado dos páginas, una con su currículum profesional y otra con lo que se dice de él. En cuanto a su currículum profesional, pues habla por sí solo. Como militar, pues llegó a ser capitán de fraganta en la Armada Real. Fue en la batalla de Trafalgar, donde participó, y en un puesto importante, ayudante mayor de uno de los almirantes de la escuadra. En un momento de la batalla, por haber caído los mandos del barco, se tiene que hacer cargo del barco, el príncipe de Asturias, y fue, de los 4 de 18 barcos de línea españoles, uno de los pocos que consiguió que su barco no se hundiera o que fuera capturado por los ingleses. Eso le supuso un ascenso, pero al mismo tiempo, como España se había quedado sin barcos, ser marino, el año 1805 en España, pues era no tener futuro. Total, que se retiró del ejército y se dedicó a la política. En el año, dos o tres años después, consiguió su primer nombramiento político, que fue ser diputado del común, lo que ahora se llamaría defensor del pueblo en el ayuntamiento de su ciudad, en Vitoria. Por cierto, que su apellido es de Álava. No hay ninguna vinculación específica a Álava. Se llama así, era su apellido. Un año después, se produjo la invasión suave y amistosa del ejército francés. Los franceses no entraron en España en el año 1808, sino un año antes, como consecuencia de un tratado firmado entre Italia e Irán, ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, y Godoy, el que entonces era como el primer ministro español. Entonces, en virtud de eso, las tropas francesas entraron en España, se acuartelaron en diferentes lugares, camino de Portugal, en Vitoria dejaron una guarnición importante, pero todo iba bien porque al principio, en sus primeros meses de estar en España, pagaban. Pagaban por todo lo que consumían. Pagaban por los suministros, pagaban por el hospedaje, y a todo el mundo le parecía bien tener aquí a los soldados franceses, porque era una forma de turismo, como ahora. Pero en un momento determinado dejaron de pagar, y entonces el ambiente empezó a enrarecerse hasta que vino el levantamiento de mayo y toda la historia que conocemos. En ese momento, Álava, que seguía vinculado a la Marina, fue designado representante de la Marina Real en las capitulaciones de Burdeos. Y allá que fue, a Burdeos, y así estuvo durante varias semanas a la discusión de lo que sería la nueva constitución española, allí conoció al que iba a ser su rey, y después conoció al que sería el rey de verdad, el rey José I. Y cuando volvió a Vitoria, bastante asqueado, dijo que eso no era para él, hizo testamento, dijo a la novia que habría que esperar un tiempo hasta poder volverse a ver, dejó Vitoria, y se incorporó a los ejércitos que se habían sublevado contra el rey José, que aunque sea molesto llamarlo así, era el rey legítimo, ya que la transferencia que se había hecho de títulos y de propiedad del reino, pues fue completamente legal. Entonces, en calidad de teniente coronel, que era el grado equivalente a capitán de fragata de la gramada, pues hizo una carrera militar moderadamente rápida y moderadamente afortunada. Como era un hombre de gran cultura, hablaba un excelente francés y un inglés bastante bueno, ya que en sus años de marino había visto mucho mundo, incluso había estado prisionero de los ingleses y de los canadienses durante seis meses o algo así, la Junta Central decidió que fuera su enlace con el ejército del duque de Wellington, que por entonces operaba todavía en Portugal. Wellington tenía un enlace irlandés, un tal coronel Olaulor, que hablaba castellano, pero un castellano muy exquisito, pero luego no servía para entenderse con los guerrilleros, que hablaban un castellano de otro estilo. Alaba, que era un hombre que se trataba exactamente igual con el pueblo llano que con los aristócratas, se entendió las mil maravillas con los guerrilleros desde el primer momento. Entonces, Wellington comprendió que lo que antes eran problemas de coordinación insolubles, desde que apareció Alaba, todo se volvía fácil, sencillo y todo funcionaba a las mil maravillas. Con lo cual, el licenciado al coronel Olaulor pidió a la Junta que Alaba fuera el comisionado de la Junta en su ejército y ahí se inició una amistad profesional, que con el paso de los tiempos se volvió una amistad personal, que los llevó a los dos a hacer la guerra juntos hasta terminar en Toulouse, donde vencen a las tropas francesas del general Sult, que habían vuelto a Francia, y a partir de ahí comienza ya una amistad estrictamente civil. Wellington volvió a Inglaterra, Alaba volvió a España, en España había comenzado a reinar el rey Fernando VII y al rey Fernando VII el general Alaba no le caía bien, porque era un hombre ilustrado, era un hombre de talante liberal y al que no le gustaba mucho el absolutismo. Entonces, por un lado le ascendió a teniente general y por otro lado lo encarceló como a consecuencia de unas denuncias, de unos delitos muy raros, pero en fin, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Aquello le habría costado, sin duda alguna, al pelotón de fusilamiento, porque en aquella época los entuertos del rey Fernando VII se resolvían así, pero ahí intervino el duque de Wellington, hizo valer toda su influencia, entonces Fernando VII, que no quería follones con Wellington, le liberó, pero se lo quitó de encima nombrándole embajador en un reino que todavía no existía, el Reino Unido de los Países Bajos, que era lo que hoy sería el Benelux. Ahí estaba englobado Holanda, lo que luego con los años se llamaría Bélgica, que entonces nadie la llamaba Bélgica, y Luxemburgo. A eso se debió que Álava estuviera en Bruselas al comenzar el Imperio de los Cien Días, y a eso se debió que cuando se constituye el ejército británico de los Países Bajos, cuyo cuartel general estaba en Bruselas, Álava, que también estaba en Bruselas, fuera reclamado por Wellington para trabajar con él, porque necesitaba una cosa que los ingleses llaman quartermaster general, que traducido a la jerga militar española sería intendente general, pero traducido a otras jergas sería jefe de su Estado Mayor. Por eso pidió, formalmente al rey Fernando, que le permitiera añadir al general Álava a su staff en condiciones de comisionado del rey de España en su ejército, el rey Fernando lo aceptó sin ningún problema, también dijo que lo tenía que simultanear con una doble misión diplomática, la de ser embajador ante el rey, el recién nacido rey de los Países Bajos Unificados, y ante el rey de Francia, Luis XVIII, que se había exiliado en Gante. Total que con esos tres cargos durante dos meses Álava colaboró con Wellington para desarrollar un ejército, el ejército británico de los Países Bajos que comenzó siendo de 4.000 hombres y dos meses después ya un ejército de 105.000. Pero en fin, esa es la historia de Álava como militar antes del año 1815. Todas las demás cosas las fue consiguiendo con el paso de los años. Como diplomático, fue embajador en el Reino Unido de los Países Bajos, en Francia dos veces y en Inglaterra dos veces, con diferentes reyes en cada caso. Fue el comisionado en el ejército de los Países Bajos. En cuanto como político, fue diputado a Cortes, fue consejero, fue diputado general de Álava, fue prócer, lo que hoy sería senador, y fue presidente de las Cortes durante el trienio liberal. Fue ministro de Marina y ministro de Estado, o sea, ministro de Asuntos Exteriores. Y por último, fue presidente del Consejo de Ministros. En fin, un currículum yo diría que impresionante. Pocos españoles pueden poner eso en su tarjeta de visita. Y, a pesar de todo, sigue siendo el gran desconocido. En cuanto a lo que se dice de él, su valía como persona, pues bueno, tenía tres facetas, tres variantes, militar, diplomático y político. Era un hombre ilustrado, lo que significaba ser culto, sensible, viajado, había dado la vuelta al mundo. Eso tampoco en aquella época lo podía dar mucha, lo podía poner mucha gente en sus tarjetas de visita. Era políclota, hablaba francés e inglés y eso en España en aquella época era una cosa inusitada. Tenía un gran valor personal, atestiguado por múltiples heridas de guerra. Tenía un exquisito sentido de las relaciones humanas, raro de encontrar en un militar, pero al fin y al cabo por eso terminó pasándose la carrera diplomática. Gracias a eso era una persona bien recibida en todas partes. Era un hombre básicamente exquisito, como solo puede ser un embajador. Era un gran orador, mejor escritor, tenía algo que yo valoro muchísimo, un extraordinario sentido del humor y curiosamente es muchísimo más conocido en la Gran Bretaña que en España. Este es el cuadro que hace más honor a uno de los días de gloria de Álava, cuando al frente de 800 mercenarios alemanes toma victoria para defenderla del ejército vencedor que era el británico. Los británicos en la segunda guerra peninsular, que es como ellos llaman a nuestra guerra de la independencia, tenían la costumbre de que cada vez que conquistaban una plaza la saqueaban. Eso pasó con Ciudad Rodrigo, pasó con Badajoz, estuvo a punto de pasar con Salamanca, Madrid se libró por los pelos que terminaría ocurriendo en San Sebastián y habría ocurrido también en Vitoria. Pero Álava, sabiendo cómo largastaban sus compañeros de arma, se hizo con un grupo de 800 mercenarios, los que llamaban KGL por King German Legion, la legión de soldados alemanes al servicio del rey de Inglaterra y tomó la ciudad, cerró las puertas para defenderlas de sus amigos porque los franceses ya se habían ido. Eso dará una duda de cómo era de complicada la situación en España y en Vitoria en particular en esa época y cómo de agudos tenía los sentidos el general Álava. El año 1815 en sí mismo es un año fascinante. Para los españoles menos porque todo nos pillaba un poco lejos pero para los europeos fue un año decisivo. Fue el año del Congreso de Viena donde se materializa porque el año del Congreso de Viena comenzó en octubre del año anterior. Fue el año del Imperio de los Cien Días o fue el año de Waterloo y más exactamente habría que decir que fue el año de la campaña de Balonia y de la carrera por París porque Waterloo no fue una batalla de un día. Fue una campaña que duró unas cosas con otras unas tres semanas y fue por fin el año del segundo tratado de París que normalmente la gente no le presta atención como tal es una cosa que llama menos la atención pero es el tratado del que parte Europa tal y como la conocemos. Por eso fue un año muy especial muy significativo en la historia de Europa ya que para bien y para mal la Europa que hoy disfrutamos o que hoy padecemos según puntos de vista nace de este año 1815. ya desde el punto de vista de Miguel de Galava fue el año más intenso en su vida por lo que vamos a ver ahora. Bueno, aquí los... Bueno, normalmente la informática que es la cosa de la que vivo desde hace unos 50 años de vez en cuando se complace en torturar a los usuarios como ha pasado ahora pero en fin parece que eso se ha vuelto a encarrilar. En el Congreso de Viena fue un congreso organizado un congreso de naciones organizado a resultas de la guerra de 1813 a 1814 que terminó con la derrota final en Francia de Napoleón su expulsión su destierro a la isla de Elba y la toma de París por los ejércitos de cuatro potencias los austriacos los rusos los ingleses y los prusianos. Como consecuencia de ello se acordó sobre la marcha celebrar un congreso de naciones que se celebraría en Viena al mayor nivel y cuyos representantes cuyos delegados pues se llevarían las lecciones bien aprendidas y los deberes hechos para que las negociaciones fueran eficaces desde el primer día. Eso no sucedió así exactamente de forma que los tres primeros meses hasta la Navidad desde 1814 pues todo se fue un poco en pájaros y flores muchos bailes muchas fiestas pero poco avance realmente los avances empezaron a fructificar en enero de 1815 Las potencias más importantes que participaban si que eran por extensión y por número de habitantes eran estas seis y de ellas Austria Rusia y Prusia estaban representadas por los soberanos en sí mismos que fueron allí a Viena pues para que aquello tuviera el nivel que merecía Los otros potencias Inglaterra Francia y España fueron representadas bueno Inglaterra y Francia por sus ministros de asuntos exteriores y España pues por un personaje muy oscuro que después ha pasado la historia pues de una manera como diría yo no no muy favorable y ahora ya llegaremos a él En cuanto a los políticos y los diplomáticos que participaron en el Congreso bien directamente o bien desde sus lugares de procedencia pues eran los siguientes los más importantes por parte de Inglaterra el premier que eran los Liverpool no se personó él seguía en Londres pero estaba muy al corriente de las negociaciones sus representantes en secuencia fueron primero Lord Castelraj ministro de asuntos exteriores después el duque de Wellington con categoría de ministro y delegado en el Congreso y Lord Castelraj que es el que ocupó la alegación cuando Wellington salió para Bélgica para hacerse cargo del ejército británico por parte de Austria el canciller Metternich y su secretario que después sería el secretario del Congreso el varón von Gents por parte de Rusia el príncipe Neselrov que era el ministro perdón el conbe Neselrov que era el ministro del ministro de Estado del primer ministro y dos ministros primipotenciarios Stein y Razumovsky su característica esencial de todos ellos es que ninguno era ruso el alma rusa desconfía profundamente de los rusos y el zar era muy ruso para esas cosas entonces sus tres hombres de confianza Neselrov era sajón o sea alemán Stein era alemán era de Vesfalia y Razumovsky era ucraniano pero en fin así eran los rusos así funcionaban por parte de Prusia los dos representantes eran el canciller Hartenberg el príncipe Hartenberg y Humboldt no el Humboldt que conocemos todos el científico sino el Humboldt diplomático menos conocido por la historia pero que era un eficaz número dos de su primer ministro en Francia el presidente del consejo privado del rey Luis XVIII que era un cargo equivalente a primer ministro era el Messier Placasse no tenía título nobiliario pero el que cortaba el bacalao a todos los efectos era el príncipe Taleirán que en aquella época se le conocía se representaba a sí mismo como príncipe de Benevent un título pontificio que le generaba unas rentas muy considerables y por parte de España el que ocupaba el cargo de secretario de Estado y del despacho que sería lo más aproximado a un presidente del gobierno era Pedro de Ceballos y el delegado en el congreso del rey Fernando VII el cual había dado a su representante instrucciones precisas de lo que tenía que hacer y de lo que no tenía que hacer era don Pedro Gómez de Labrador Marqués de Labrador un hombre que fue rápidamente nicknameado apolado en el seno de congreso como don Pedro no porque a todo decía que no como veis la historia tiende a repetirse he puesto a continuación los retratos de alguna de las figuras más interesantes porque verdaderamente lo son los Liverpool el que figura a la derecha tenía 45 años en aquella época diera premier 24 horas al día 7 días por semana solo vivía para su cargo y fue un competente primer ministro británico líder indiscutible no tenía gente empeñada en sustituirle salvo que se muriera cosa que todo el mundo daba por probable que ocurriría más pronto o más tarde bien porque la salud le fallara o bien porque en aquella época que los primeros ministros británicos perecieran por atentado era frecuente en Inglaterra existía una larga tradición de matar al presidente del gobierno Lord Castle Rush que era el que figuraba segundo o tercero en la línea de sucesión era un diplomático brillantísimo un hombre inteligente y del que se ha dicho en varios lugares en varios cenáculos que fue el hombre que consiguió elevar a cotas insospechadas elevadísimas los niveles de perfidia de la diplomacia británica verdaderamente este hombre era un perfido profesional pero verdaderamente competente él luchaba por su país y lo hacía muy bien murió muy pocos años después del congreso de Viena cuando era joven tenía 52 años se suicidó abriéndose la garganta con un abre cartas muy poco afilado formalmente nadie se ha explicado el porqué pero se ha sabido con los años de que la policía británica andaba detrás de él porque se sospechaba que tenía una afición forzosamente secreta y más en aquellos tiempos que era que los jovencitos le interesaban más de lo recomendable ni quito ni pongo rey por parte de los austríacos el kaiser Haranz ni pinchaba ni cortaba simplemente era el kaiser era el emperador estaba allí y hacía bien en las recepciones daba tono y esplendor a todo pero el que mandaba de verdad el que hacía y deshacía era el canciller Metternich que era un hombre con fama de ser un diplomático insuperable y eso era verdad pero al que afectaban mucho sus problemas personales era un hombre infelizmente casado con muchos hijos con una mujer de mucho dinero muy influyente y no muy guapa y estaba perdidamente enamorado de la reina del congreso de Viena que era esta señora que antes la duquesa de Sagán de la que formalmente en aquella época no se sabía si estaba con él o no pero en fin que era una señora que había logrado ser denominada por la policía en clave la Cleopatra de Curlandia por muy buenas razones pero luego llegaremos a ella que era una mujer la verdad bastante más interesante que el resto de planipotenciarios en el congreso los prusianos el rey Friedrich Wilhelm no era muy listo él mismo lo sabía pero era bastante listo para saber rodearse de personas que valían mucho más que él realmente es su cerebro que tuvo uno pero que no era suyo era el de su mujer tuvo una mujer bellísima de la que estaba muy enamorado y con la que compartió 13-14 años de matrimonio muy feliz les nacieron 10 hijos y en fin funcionaba muy bien como una muy buena asociación el cerebro que a él le faltaba ella lo tenía con creces pero el caso es que se murió y él se quedó triste y abandonado aunque supo rodearse de gente que valía más que él y eso ya raro no en monarca uno de los que no lo valían era el canciller Hardenberg era un furst en la veráldica alemana un furst es un príncipe pero es que hay dos clases de príncipes los príncipes normales que son los hijos de los duques los príncipes de sangre real que son los hijos de los reyes y los que alcanzan el grado de príncipe por méritos administrativos o por méritos militares y esos son los furst la diferencia es que no suelen ser títulos hereditarios pero en algunos casos sí lo son eso es anecdótico el caso es que el príncipe Hardenberg que la sacen tenía 64 años estaba excepcionalmente bien dotado para ser un primer ministro y para ser un ministro de asientos exteriores ahora tenía una pega que estaba sordo como una tapia entonces era muy difícil entenderse con él en las reuniones en aquella época la lengua franca en Europa era el francés curiosamente la lengua del enemigo pero para entenderse todos tenían que recurrir al francés entonces el Kandermetternich el que hemos visto antes en su manera de tratar con Hardenberg sordo como una tapia era hablarle muy bajito y muy deprisa en un francés muy poco académico era el francés Boulevardier el que se hablaba en los ambientes pijos se podría decir así de París con lo cual conseguía que el otro lo pasara francamente mal porque no se enteraba de nada por eso digo que las batallas de negociación en el congreso de Viena eran muy curiosas porque había un primer nivel de batallas por las mañanas en las salas de conferencias y un segundo nivel de batallas por las tardes y las noches en las recepciones y en los bailes y lo que se pasteleaba en unos sitios se descontrolaban los otros y en total nunca se sabía muy bien donde se celebraban las cosas uno que sabía sacar mucho partido de ese gran follón era el Zar Alexander que era un hombre de una personalidad muy complicada los que más le querían decían que estaba como una cabra y los demás pues pues lo pueden ustedes imaginar sin embargo aun estando bastante loco y aun siendo de temperamento errático de los que piensan una cosa y mañana la contraria en absoluto era un deficiente mental era un hombre muy inteligente para lo cual se había sabido rodear de muchas personas de confianza y lo primero que era necesario para tener su confianza era no ser ruso porque de esos compatriotas no se fiaba en absoluto el hombre del que más se fiaba era el conde Nesselrood que en aquella época solo tenía 35 años este cuadro de cuando tenía el doble entonces no le hacía justicia pero es que no he visto ningún cuadro de Nesselrood de cuando tenía 35 años era un hombre muy bajito muy culto y muy admirador de la cultura británica con un monarca como el suyo y con esas especificaciones cuesta trabajo comprender cómo podía funcionar pero el hecho es que funcionaban los franceses eran el espejo en el que se miraban todos los demás el rey Luis XVIII no quería saber nada él era rey por designación divina y dejaba a tal Irán que hiciera lo que tenía que hacer el que tenía que controlar a tal Irán era el presidente de su consejo privado Mesías Lacasse al cual tal Irán ignoraba completamente porque le despreciaba de un modo total la diferencia de capacidad intelectual entre tal Irán y el primer ministro Blacas es la que mediaría entre un premio Nobel de física y un sargento chusquero aproximadamente era una diferencia brutal el príncipe de tal Irán es de las personas más fascinantes de la historia y del congreso de Viena la que más brillaba un hombre que comenzó su carrera siendo el primogénito de una familia de aristocracia militar de toda la vida pero como había nacido con un pie deforme con la consecuencia de una enfermedad llamada síndrome de Marsan pues tuvo que ceder los derechos de primogénitura al segundo y dedicarse a la iglesia porque para eso era lisiado y cojo ahora la iglesia nunca terminó de atraerle demasiado concretamente le estaba en contra de una serie de preceptos la castidad era el que llevaba peor de hecho se comenta que él se vacunó contra la castidad a los 12 años a manos de la duquesa de Boing o algo por el exterior que le enseñó pues las dulzuras de la vida y con eso fue desarrollando una carrera ejemplar era de los hombres más dolientes de su tiempo de los de mejor conversación de los de mayor agudeza mental y de los que tenían un mayor sentido de la política y del estado de los que mejor entendían uno de los artes más nobles más delicados que se pueden alcanzar en política que era el del soborno él era un maestro en sobornar y en ser sobornado con lo cual conseguía que todo funcionara bien ya que lo que él se quedaba eran mirajas comparado con lo que conseguía para su país eso lo llevó a ser obispo de Autún le llevó a ser revolucionario de la primera hora le valió para ser ministro de asuntos exteriores de Napoleón y le valió cuando los aliados la sexta coalición despidió a Napoleón le sirvió para volver a ser ministro de asuntos exteriores con el rey Luis XVIII él siempre sobrevivía en Lima fue a conseguir una serie de objetivos estratégicos el primero que Francia fuera volver a ser reconocida como una nación principal dentro de Europa lo cual consiguió muy rápidamente el segundo conseguir que Francia saliera bien librada de las facturas que le querían pasar los aliados como consecuencia de las guerras napolémicas ese objetivo lo consiguió casi al completo apenas cedió terrenos apenas cedió almas cedió unas colonias que no valían para nada lo pagaron mil céntimos de indemnizaciones no devolvió un solo cuadro o una sola obra de arte o un éxito fantástico de la diplomacia muy buenos sobornos le costó pero el caso es que lo consiguió era el vertedero príncipe de la diplomacia y lo demostró luego más adelante y más veces y por fin aquí están los españoles el rey su patólica majestad don Fernando VII retratado por Goya en uno de los cuadros más afilados de los que hacía Goya y el marqués de Labrador que me pasa con él lo que cuando es el Roth Labrador tenía en aquella época 42 o 43 años y desde luego estaba en mejor estado que ahí que tendría 60 y tantos cuando le pintó Vicente López era un hombre de cierta postura y convencida de su galanura o el hombre guapo y ya he dicho antes me he aficionado a decir que no a todo eso le ganó una pública crucifixión por parte del duque de Wellington que una vez comentó que jamás había conocido un individuo más estúpido que él y bueno pues con eso ha pasado la historia por fin quedan dos de los personajes menos conocidos más siniestros pero más importantes uno era el Baron von Genz en teoría era el secretario imparcial del congreso en la práctica era tremendamente parcial pero no porque defendiera los intereses de su país él era prusiano pero trabajaba por cuenta del imperio austriaco pero él realmente porque trabajaba de verdad era por el príncipe de Talleyrand que era el que le sobornaba más ya que a este le sobornaban casi todos y por último el barón Havel von Altenstief que era el jefe de la policía secreta del Kaiser y que pasaba por ser un hombre absolutamente incorruptible a Talleyrand le dio a diez minutos corromperlo y gracias a eso era el hombre Talleyrand era el hombre mejor informado del congreso y gracias a eso Francia fue la verdadera vencedora del congreso de Viena este es un cuadro del congreso lo pintó un pintor francés especializado en miniaturas que se llamaba Isabel he puesto el nombre de los más característicos y si se fijan ustedes Wellington aparece a la izquierda en algo que es algo así como una extensión del cuadro es que Isabel empezó pintando el cuadro cuando todavía el representante era Lord Castelraj pero en un momento determinado Lord Jenkinson cambió a Castelraj por Wellington porque la negociación no avanzaba tan deprisa como él quería y prefería que creía que con Wellington todo iría más deprisa entonces de estar presente a Wellington hubo que ampliar el cuadro en un momento determinado el 27 de febrero Napoleón se fuga de la isla donde estaba desterrado una isla en la que vivía como un soberano tenía una escolta personal de unos mil soldados entre marinos artilleros y jinetes tenía 400 caballos tenía la flotilla de seis barcos pequeños pero que flotaban y se había llevado su colección íntegra de carruajes que eran 24 prácticamente no cabían en la isla en un despiste de su carcelero se los apañó para ponerlos a todos en el mar y un día y medio después desembarcaban todos a la altura del cabo de Antibes en Golfejón en el sur de Francia y desde allí en una marcha que duró poco más de 20 días llevó a París y llevó en volandas de la misma Francia que le había despedido con un tirano un año antes y que ahora le llevaba en volandas y mucha gente se preguntaba ¿a qué se debería que el recién llegado rey Borbón hubiera pasado en un año de ser el monarca deseado por los franceses a ser un tipo de lipendiado que tenía que escaparse por la noche para que no le pidiera? pues se debió fundamentalmente a que lo hizo muy mal y lo hizo muy mal se rodeó de gente que no conocía su trabajo que hacían muy mal las cosas y a eso se debió que Napoleón recuperara el traño pues sin disparar un tiro sin hacer una sola baja sin que pasara nada eso significó que el 20 de marzo fuera de nuevo nombrado recuperara su cargo y ahí es donde viene la sorpresa de emperador de la República Francesa que es como se llamaba el cargo que tenía Napoleón desde el principio tuvo claro de que no conseguiría consolidarse por métodos pacíficos sabía que habría guerra y se preparó urgentemente para la guerra su preparación frenética durante los 90 días que pudo dedicar a eso fue una obra de arte de la intendencia y de cómo se conduce un estado mayor él era el jefe del estado mayor de sí mismo y lo que consiguió en 90 días fue asombroso de la nada pasó de contar con un ejército de 90.000 hombres a un ejército de 350.000 de tener 60 o 70 cañones a tener más de 500 de no tener apenas caballos a tener monturas suficientes para poder dotarse de docenas de divisiones de caballería pero aún así eso era insuficiente contra lo que las potencias aliadas le iban a poner las potencias aliadas en el congreso de Viena dirigidas con mano maestra con portal e irán que no no miréis era tan francés como la puede llegaron a la decisión de formar cuatro ejércitos de 150.000 hombres cada uno en total 600.000 esos cuatro ejércitos tendrían que entrar en Francia echar el usurpador y volver a poner en el trono a alguien que lo mereciera ahí era donde empezaba la alta política porque los ingleses querían que volviera a ser los 18 los prosianos querían que fuera cualquiera menos los 18 los rusos pues valía también cualquiera con tal de que fuera de familia real y los austriacos sabía exactamente que le convenía más lo que sí querían sobre todo era oro que les pagaran lo más posible en fin el 15 de junio comienza el ataque francés a la séptima coalición en ese caso representada por dos de las cuatro potencias Inglaterra digo Inglaterra porque aunque sea un nombre impropio en aquella época no era de uso coloquial el término Reino Unido ni el término Gran Bretaña ni nada de eso a los ingleses se les llamaba Inglaterra por eso he utilizado el mismo término que se utilizaba entonces el ataque del 15 de junio fue contra el ejército inglés y el ejército prusiano el ejército inglés era inglés en un tercio en otro tercio era holandés y en otro tercio o algo más de un tercio era alemán el ejército prusiano era prusiano pues prácticamente al 100% el resultado de la campaña pues fue el que todo es conocido de forma que el 22 de junio se produjo la segunda abdicación de Napoleón y el 7 de julio se reinstauró al 1928 pero no de una manera automática a Inglaterra le costó bastante trabajo y bastante dinero una buena cantidad de oro conseguir que volviera al monarca que ellos querían y también le costó a Talerán que seguían maniobrando en la oscuridad para que el nuevo el rey volviese a ser Luis XVIII porque con Luis XVIII tenía garantizado el empleo de primer ministro ahora con otro rey cualquiera sabe Napoleón que era el enemigo al que le iba a tocar luchar a la séptima coalición y que estaría sin duda al frente de las tropas había evolucionado mucho el cuadro de la derecha no se consigue el de la derecha era el que le pintó Ingrés probablemente el que mejor le retrató a lo largo de su vida vestido de primer consul un cuadro muy bonito muy famoso que está me parece que está en el Museo d'Orsay en París el cuadro del medio es el que le pintó Gerard a raíz de su coronación como emperador donde resulta moderadamente ridículo y lo interesante de este cuadro es que el emperador que quedó muy complacido con él encargó a Gerard o a Tailler de Gerard que hiciera bastantes copias una de esas copias originales de Gerard firmada por él está en el Museo de la Real Academia de San Fernando en Madrid al lado de la Puerta del Sol solo por eso merece la pena ir a ver pues quizá el más desconocido de los museos madrileños y por fin el último retrato de 1812 de antes de invadir Rusia se lo pintó David y ahí que se veía un deterioro considerable en el aspecto de Napoleón más gordo más fláxido iba perdiendo facultades y la primera de las facultades que perdió era la de saberse rodear de individuos competentes que cuando estuviera cometiendo un disparate le dijeran si eso es un disparate el primero que perdió fue Tala Irán Tala Irán le abandonó el año 1809 al poco de comenzar nuestra guerra de la independencia y después de él le fueron abandonando otros y otros hasta que al final se vio rodeado de gente que le decía todo que sí una especie de comisión ejecutiva vamos a llamarla así a todo le aplaudían las gracias no le presentaban sentido crítico nada eso lo llevó al fenomenal desastre de la invasión de Rusia los ejércitos de la séptima coalición los que se organizaron contra Napoleón fueron estos un primer ejército presidido por Inglaterra donde figuraba el VKN que son las iniciales en holandés del Reino Unido de los Países Bajos del Dukavo de Nassau y del Principado de Grunswick pronunciado la británica de Brunswick Wolfenbüttel que es como lo decían ellos que eran un ducado alemán el otro ejército era el de Prusia en el que figuraban dos aliados la Confederación de Estados Alemanes del Norte que era un conjunto de ducados pequeñitos pero que entre todos aportaban unos 20.000 hombres al ejército prusiano y el de Saxel o lo que aquí llamamos el Reino de Sajonia que resulta del Congreso de Viena habían sido divididos en tres tercios un tercio se había incorporado a Prusia y ese tercio los soldados de ese tercio estaban en el ejército prusiano en el primer ejército el comandante en jefe era Wellington su jefe de Estado Mayor o intendente general era el coronel de Lansi pero el que manejaba los hilos detrás y que a la muerte de Lansi y caído en combate en Waterloo se ocupó su puesto ya con todas las de la ley fue el general Alaba aquí viene la primera de las sorpresas históricas que es que el jefe del Estado Mayor del ejército de Wellington durante la segunda parte de la metalla de Waterloo y del resto de la campaña fue un general español el ejército prusiano lo conducía formalmente el príncipe Böger un hombre muy mayor y que entre sus numerosos vicios no figuraba el de Pensar para Pensar tenía su jefe de Estado Mayor que era el conde Neisenau el ejército austríaco con total pues eran pues también 150.000 hombres estaba al cargo del príncipe de Schwarzenberg y ahí estaban los ejércitos de Baviera de Baden y de Württemberg los rusos estaban solo ellos no necesitaban nadie más movilizaban un ejército de 400.000 hombres eran más que suficientes pero de hecho apenas participaban ya que el zar no se sentía bien tratado y participó en la campaña pero esos ejércitos tenían orden de avanzar despacito y como avanzaban despacito pues no llegaron a pegar prácticamente un solo tiro y por fin había otro ejército mitad austríaco y mitad del reino de Cerdeña Piamonte hoy desaparecido que fue el único que atacó por el sur por el área de la Proeza los personajes principales el duco de Wellington pues es un hombre que merece varios libros y los hay y hay cantidad de libros que se refieren a Wellington a mí el Wellington que me gusta más es el Wellington que estuvo en España porque es donde se sacudió las últimas ataduras que le quedaban de someterse a las tradiciones y a las manías británicas y es donde dejó escapar lo que llevaba dentro era un secreto bien guardado hasta llegar a España que a Wellington era lo contrario de ese dicho que estuvo que estuvo también en los 60 hace el amor y no la guerra a Wellington lo que le gustaba era hacer el amor y la guerra a las señoras le gustaban muchísimo y en España el hombre se despachó a gusto fue notorio un libro que tuvo con la señora de Quintana de la cual la historia no dice nada pero que realmente habría valido la pena saber algo más estos dos retratos uno se lo pintó Goya y el otro se lo pintó su pintor favorito Sir Thomas Lawrence Sir Thomas Lawrence era un retratista fenomenal que se empeñaba en sacar lo más favorecido posible a quien le pagara un buen dinero para que le sacara bien parecido Goya no le trató tan bien el cuadro el retrato que le pintó Goya no le gustó nada pero es que es posible que Goya fallara a pesar de que a Goya se le da por un retratista sensacional cuando pintó este cuadro tuvo a Wellington posando para él una ola y no era de posar y estar sequito estuvo atendiendo una reunión donde Wellington ponía verde al jefe de su cuadro médico porque no conseguía recuperar de prisa a los soldados heridos y Wellington echando broncas era temible Goya que no hablaba ni papa de inglés pues ayudado por su hijo y en presencia del general Álava que era el que le había traído ahí pues tomó los apuntes y esbozos de cómo era el rostro de Wellington pero lo que le tomó pues bueno fue un resultado que los españoles decimos que es memorable porque lo pintó Goya pero que Wellington no lo quiso poner ni siquiera en su galería de su fortaleza o castillo de de Sly House en Londres sino que lo regaló para que trasló encima a la National Gallery y ahí está por último os ruego que miréis en la cifra de arriba a la derecha que indica la cantidad de hombres que tenía ese ejército en los que se iban a ver las caras en Valonia los ingleses como ya digo eran 105.000 los prusianos que eran 125.000 tenían de jefe al príncipe Möger un hombre que era todo energía y una gran sensibilidad para saber conducir hombres de temperamentos muy fuertes el que tenía el temperamento más fuerte de todos era su jefe de estado mayor el conde von Neisela un hombre a mi juicio admirable tremendamente inteligente no era prusiano era sajón había servido como mercenario a las órdenes de los ingleses en las colonias ahí aprendió a odiar cordialmente a los ingleses los ingleses aprendieron de él que lo mejor que se podía hacer con él era colgaje de alguna roma en fin no era un hombre que estuviera en buena sintonía con sus aliados pero de todas formas había conseguido hechos muy memorables y de hecho fue el conductor de la guerra de liberación prusiana la que comenzó en marzo de 1813 y acabó en marzo de 1815 y el dos años de campaña donde llevó a un deprimido y débil ejército prusiano a echar a Napoleón del trono un hombre tremendamente meritorio y para los profesionales de la historia militar el verdadero jefe del ejército prusiano su problema era que al no ser prusiano estaba muy mal visto por sus iguales a lo cual se añadían dos cosas que obraban en su desfavor uno que era evidentemente mucho más inteligente que el resto de los generales del ejército prusiano cosa que no le perdonaban y el segundo que había hecho una boda fenomenal había dado no sé cómo se dice una membra de tazo pero vamos os podría llevar una idea se casó con una de las más ricas herederas de Prusla y eso lo hacía ser el general más adinerado con todo eso pues no se le miraba bien los franceses aparte de Napoleón pues había como antes ha explicado mi compañero había dos mariscales que conducían el ala izquierda y el ala derecha el príncipe Ney el que se distinguió tanto en echar a los ingleses al mar en Coruña pues era un hombre de gran valentía pero que cuando empezaba el fragor de la batalla pues digamos que el cerebro la abandonaba todo en él era valentía determinación y coraje pero frío cálculo fría serenidad pero eso poco como vamos a ver enseguida él mandaba a las fuerzas estacionales en España en el mes de mayo de 1808 y de hecho pues la historia le suele acusar de los atroces fusilamientos de Madrid del año de mayo de 1808 pero es injusto porque él no mandó fusilar a nadie el que mandó fue el otro el marqués de Grusy el marqués de Grusy era en general a las órdenes de Ney en Madrid en el año 1808 le tocó presidir el consejo de guerra que juzgó por lo sumarísimo a los 300 y pico apresados ninguno se salvó a todos los fusileros eso hace que los conocedores de la historia en profundidad tengan una mala opinión de Grusy en mi caso no por cómo se comportara el día de Waterloo él tenía unas instrucciones y las siguió él le obedeció las órdenes su comportamiento en España es lo que a mí me hace enamorarle con simpatía histórica por lo demás no era un militar revolucionario no venía promovido desde los niveles inferiores como casi todos los soldados de Napoleón este era como Napoleón un oficial de carrera del antiguo régimen y era marqués pues de nacimiento no porque le hubiera nombrado la convención ni el imperio ni nada y por fin los españoles dos el teniente general Miguel de Alao que este cuatro es de seis o siete años después de cuando tuvo que exiliarse como consecuencia de llevarse muy mal con el rey Fernando VII el otro era el capitán Nicolás de Minusir Minusir que es un hombre muy valioso que también muy obligado por la historia tenía unos hace 21 años y era capitán en el cuadro que lo pintó Federico de Madrazo muchos años después tenía 49 y era mariscal de campo desgraciadamente no he podido encontrar ninguna imagen de Minusir con 21 años ya me habría gustado era un hombre que pasaba por ser verdaderamente guapo pero en fin lo único que he encontrado es esta imagen suya con 49 años la campaña en Valencia a París que es lo que generalmente se llama Waterloo pues fue una campaña que comienza el 15 de junio y acaba el 3 de julio en esa campaña hubo seis batallas todas muy sangrientas todas los noches muertos y todas verdaderas carnicerías la batalla principal que es la que está escrita en Anerudo tiene tres nombres para los franceses fue la batalla de Montsaint-Jean para los prusianos fue la batalla de la Alliance y para los ingleses fue Waterloo y de hecho durante mucho tiempo el nombre que prosperaba era el prusiano pero con el paso del tiempo y con el devenir de la historia ahora es Waterloo para todos y si alguna vez habéis ido por allí pues como ha ido Ricardo y podríais que Waterloo es un pueblo que está dos kilómetros y pico al norte de donde tuvo lugar la batalla pero allí era donde tenía instalado su cuartel general Wellington y él tenía la costumbre de dar a sus batallas el nombre del sitio donde dormía por eso la batalla de Waterloo se llama así el día todas estas batallas se ven mejor aquí en este esquema geográfico al norte Bruselas a continuación Waterloo y casi al lado Monsanjan donde tiene lugar la batalla la grande muy al este está Guabre siguiendo hacia el sur se llegan las cuatro que es donde estaba una de las batallas una de las tuvo lugar una de las batallas y más al fondo que está Serlero yo no sé si por aquí se ve no esto no no permite aquí no sé donde habrá pero si voy a señalar una cosa si trajáis por aquí una línea hasta Namur esa línea es el río Sambre el río separaba antes de del inicio de la campaña las posiciones prusianas de las posiciones francesas y digo prusianas porque los ingleses estaban mucho más al norte no se habían movido de Bruselas o de los alrededores de Bruselas el ataque francés consistió en cruzar el Sambre que es un río que en condiciones normales en verano pues es como el Manzanares si llega pero en aquella época después de seis meses lloviendo muchísimo en aquel año habían sido denariubias terribles venía muy crecido había que cruzarlo con pontones al cruzar el río era una aventura logística muy importante y allí los franceses tuvieron problemas como consecuencia de esos problemas simplificando el primer cuerpo de ejército prusiano se las pudo se pudo escapar no lograron atraparle del todo en Sarlerua Napoleón en persona inició la persecución pretendiendo acorralarlo en Gili pero tampoco lo consiguió y así acabó el primer día de la campaña con dos batallas que quedaron en tablas con unos 4.000 muertos en los dos lados y prácticamente con las espadas en alto aunque con la mayor parte del ejército francés ya al otro lado del Sambre al día siguiente hubo dos batallas al mismo tiempo la de Ligny entre los franceses y los prusianos y la de los 4.000 entre el ejército de Wellington y los franceses 4.000 fue una batalla accidental en modo alguno Wellington quería presentar batalla él quería esperar a los franceses en Montsagnan una posición natural de formidable de formidables características defensivas un lugar ideal para hacer la guerra como le gustaba hacerla a él tuvo que intervenir en los cuatro horas porque algunos de sus aliados con buena voluntad pero con poco talento se habían empeñado en hacerse fuerte allí los holandeses tuvo que acudir allí a defenderlos sin embargo en Ligny hubo un enfrentamiento entre el grueso del ejército francés y tres cuartos del ejército prusiano de allí el ejército prusiano quedó muy averiado muy zarandeado por culpa de las disposiciones del príncipe Lutcher que cuando tocaba las batallas le gustaba ejercer el mando en primera persona sin hacer caso a su jefe de estado mayor que era muy disciplinado nunca lo contradecía y total gracias a eso los prusianos estuvieron muy cerca de la catástrofe sin embargo al día siguiente o como como consecuencia de la batalla Lutcher quedó malherido inconsciente y averiado durante el día y medio durante ese día y medio el mando efectivo recayó en Naisenau que sí que tenía la cabeza sobre los hombros y entonces tomó una serie de decisiones que al fin y al apostre fueron los que determinaron la victoria sobre Napoleón una de las decisiones fue escapar hacia Oabre el que está señalado en amarillo arriba a la derecha allí tres cuartos de su ejército giraron hacia el oeste para unirse a Wellington en Monsanjan y uno el otro 25% restante se quedó allí para entretener a los franceses que lo perseguían y no dejarlos pasar al mismo tiempo el ejército británico que estaba sólidamente atrincherado en una línea defensiva natural a lo largo de un risco que medía cuatro kilómetros de largo se enfrentaron a los franceses en una batalla de agotamiento y de aniquilación que habría terminado en tablas de no haber intervenido los prusianos pero se lo cuento ahora los momentos decisivos de la batalla los que son la clave de por qué las cosas terminaron como terminaron el primero sucedió en Niñí el día 16 a las 8 y media de la tarde en ese momento el príncipe Brugger se pone al frente de los 32 escuadrones de caballería que le quedaban al ejército prusiano carga contra los franceses le matan el caballo debajo de las piernas y se queda tirado en la tierra de nadie su ayudante y unos cuantos fulanos más le rescatan no se sabe cómo casi un milagro y en medio de la noche y de la oscuridad echan a andar hacia Wabre donde estaba señalado el punto de concentración pero en fin durante día y medio Brugger se queda sin el dominio de su ejército sigue siendo el comandante pero como está dolorido malherido y sobre todo borracho como una cuba ya se preocupaba Neisenau de mantener bien abastecida su sed a base de buenos magnums de champán que no se le acababa nunca pues con eso le he conseguido neutralizar así ese momento decisivo comienza a estirarse a las 10 de la noche en línea y dura un día y medio que fue el día y medio en el que Neisenau estuvo al mundo entonces en ese tiempo pues se comporta como lo que era un genio militar de la misma batalla que Napoleón o más porque este nunca perdía la cabeza nunca perdía la sangre fría pero sobre todo sabía rodearse de gente que interpretaba bien sus ideas un estado mayor no ver tal como lo conocemos ahora parte de las definiciones y las enseñanzas de Neisenau y otros como él a finales del 18 y primeros del 19 él había creado un cuerpo el cuerpo de los oficiales de estado mayor y gracias a eso se los pudo apañar para que un ejército disperso derrotado y desmoralizado que huye entre bosques en una noche cerrada sin luna porque la boca que había la tapaban las nubes se las apaña para encontrarlos reconducirlos remoralizarlos rearmarlos y hacer que un día y medio después estuvieran en condiciones de presentar batalla desde el punto de vista de de la historia militar de la historia de las batallas yo no revuelvo casos como este ni siquiera el propio Wellington al cual Neisenau le caía fatal no le tuvo más remedio que aceptar que lo que se hizo en aquella noche en la retirada de De Liñín en Guabre fue una obra maestra de la ciencia militar el siguiente momento decisivo es cuando los franceses a pesar de todo están a punto de ganar la batalla eso sucedió en Mont Saint-Jean a las 4 menos cuarto de la tarde hora francesa que no era la misma que la hora británica en ese momento la caballería británica la caballería francesa mandada por Ney carga contra la línea de artillería del duque de Wellington atraviesa la línea de los cañones una parte de los jinetes cargan contra los cuadros defensivos de la infantería y se suponía que en ese momento llegaría la infantería que solía seguir a la caballería de forma que armados con gruesos clavos y con buenos martillos pudieran cargarse los cañones para que no pudieran ser utilizados contra ellos en aquella época la forma de neutralizar un cañón era introduciendo un clavo en el canal de fuego clavo gordo machacarlo bien con el martillo para que no pudiera ser extraído con facilidad y dejar ahí el cañón abandonado bueno pues a Ney se le olvidó no tener la sangre fría que hace falta en esos momentos traer a las dos compañías de infantería con las que habría podido ganar la batalla si hubieran silenciado a los 150 cañones que tenían los ingleses ese fue un momento decisivo uno de esos momentos que hacen pensar que para tener el mando no solo hace falta valor, coraje y determinación hace falta también conservar la serenidad y la sangre fría el último momento decisivo es cuando la batalla que estaba en tablas comienza a inclinarse del lado de la séptima coalición que es cuando las vanguardias prusianas atacan de flanco a las columnas francesas de la guardia de los cuerpos de ejército de primero y segundo que avanzan contra la línea británica las atacan de flanco las pillan completamente desprevenidas y empiezan a hundirlas provocando un salvese quien pueda y echar a correr hacia el sur hacia ese arlero y la seguridad en ese momento Wellington que no estaba absolutamente convencido de que aquello fuera definitivo a pesar de todo ve que la batalla se la pueden quitar los prusianos y que de ahí puede salir el mariscal Blücher con el rango de haber vencido la batalla después de haber hecho todo el gasto entonces contra sus propios instintos y contra sus costumbres le dice a su jefe de estado mayor el general daba una frase que ha pasado a la historia in for a penny in for a pound o sea dentro por un penny que dentro por una libra que traduzido al castellano coloquial es de perdidos al río y como tal de perdidos al río se alza sobre los estribos y ordena ataque general todo sea porque no le dirlaran la victoria el último ante decisivo es un par de horas después a la altura de una granja una que se llama Rosón se encuentran el príncipe Blücher y el duque de Wellington a su nivel el general Neysenau y el general Alaba al suyo Wellington y Blücher no dicen prácticamente nada Blücher no hablaba francés Wellington no hablaba alemán por lo tanto se saludan y se sonríen los que hablan son Neysenau y Alaba Alaba le dice a Neysenau que Wellington quiere dar la batalla terminada ahí mismo porque hay un agotamiento general no pueden seguir y que le invita a lo mismo y que al día siguiente ya seguirían en rumbo sur a hostigar a los franceses sin embargo Neysenau tenía otras ideas no se había gastado tanto como los ingleses y se daba cuenta de que aquello era una oportunidad extraordinaria de terminar de liquidar al ejército francés entonces dice que no ellos los van a perseguir si los ingleses se quieren unir a la persecución que encantado de recibirles pero que ellos no separen Alaba no puede hacer nada sus órdenes son claras y vuelve con Wellington al cuartel general mientras que los prusianos inician la persecución y es un momento de esos que parecen hechos para buscar una película que lo retrate bien imaginaos la escena 4.000 jinetes que era todo lo que le quedaba al ejército prusiano encaramado en una pequeña elevación el general Neysenau hablando en alemán y diciendo lo traduzco al español hemos demostrado cómo vencemos los ejércitos prusianos ahora vamos a demostrar cómo aniquilamos la gente pues claro empieza a entrar en erupción les areca con unas cuantas cosas más intraducibles y a partir de ahí comienza la persecución una persecución de 4.000 jinetes contra el ejército francés que se retiraba en un orden bastante razonable le quedaban a Napoleón en aquel punto le quedaban unos 55.000 infantes que marchaban en relativo de un orden hacia el sur le quedaban unos 5.000 jinetes aproximadamente muy desperdigados pero le quedaban y sobre todo le quedaban casi intactas sus 240 piezas de artillería inician el camino hacia esa releva perseguidos por una fuerza que ellos pensaban que era mucho mayor porque la primera medida de Ney Senao fue montar en la grupa de los dragones que eran unos jinetes que llevaban unos caballeros muy grandes montar tamborileros que eran casi niños pasaban poco pensaban casi más sus tandares y los niños pero desde que comienza la persecución comienzan a dar porrazos en sus tandares haciendo pensar a los franceses que les perseguían muchos más la persecución dio hasta las 3 y 9 de la madrugada 5 horas y media en esas 5 horas y media los 55.000 infantes de Napoleón pasaron a estar absolutamente dispersos cada uno por su lado solo se pudieron concentrar 15.000 varios días después los demás se fueron cada uno por su lado las 240 piezas que hubieran reducidas a 17 números exactos los caballos y esos se salvaron todos porque fueron los que más corrían pero nunca con una fuerza organizada total que después de aquello Napoleón solo le quedaban los cuerpos que habían perseguido a Brugger hasta Wadre que eran 33.000 hombres nada más en lo que pudieran salvar de aquello la batalla no es que se hubiera perdido era que se había perdido la guerra por lo tanto Napoleón viendo lo que había pasado pues se montó en su carriaje y por el camino más corto volvió a París pues la campaña todavía duraría hasta el día 3 de julio pero cuando se perdió fue en aquella noche de persecución salvaje al llegar a París a Napoleón le esperaba un coro de bienvenida precedido por Lafayette por Fouché ni por Davout y también por Constant Constant era el hombre que le había escrito la última de sus constituciones la que se había dado en llamar la Benjamina y que era una constitución no tendría que envidiar a una constitución moderna de nada le valdría el propio Constant le dijo no hay nada que hacer sigue aquí por lo legal nos van a aplastar Davout que era su mariscal de confianza comandante del Gran París que tenía unos 100.000 hombres pero no muy valiosos para defenderse le dice lo mismo no vamos a poder hacer nada contra los 550.000 hombres que van a estar aquí dentro de nada entre rusos prusianos ingleses y austriacos mejor capitular Lafayette que era en la fracción política en el parlamento que se había organizado la medida de Napoleón pues era el que había salido más contestatario y por fin Fouché ministro de la policía demostró cómo se apuñala al jefe Fouché era un traidor profesional un traidor exquisito de lo mejor que puede haber y entonces ahí fue el momento en el que termina de traicionar a su jefe ya la había vendido antes le había pasado información durante varios meses a Wellington de ahí es donde le termina de asesinar es el que le convence de abandonar París y de ir a Rousseffort desde allí de hacerse animar y con suerte burlar la vigilancia británica para ganar los Estados Unidos y de ahí emprender una nueva vida nada más convencerlo de eso avisa a Wellington diciendo el monstruo va para Rousseffort vosotros veréis qué hacéis pero ya a partir de ahí es vuestro problema en fin los buenos traidores pues hay que ser profesional cada uno de los suyos a partir de ahí comienzan las negociaciones del segundo tratado de París que es el tratado que nos ha deparado la Europa que tenemos ahora y las dos figuras esenciales fueron Talleyrand y Rissellier Talleyrand uy me estoy pasando Talleyrand intenta negociar las mejores condiciones para su país pero sin mucho éxito al final le sustituyen porque su posición era demasiado irreductible le sustituye el duque de Rissellier que capitula y cede a todas las peticiones de los aliados y la primera era aceptar pagar unas compensaciones de guerra por valor de 700 millones de francos todas esas negociaciones por supuesto estaban como diría yo prisioneras de la mano de hierro que controlaba París dispuestas siempre a si era necesario volver a llenar la calle de fusileros prusianos marcando el paso que era por la fuerza que tenía allí destacada el conde von Neishelau y esta es la Europa que nos dejó el tratado de París una Europa desequilibrada con muchos pequeños países con un reino de Prusia que no era continuo que había que saltar por encima de otros países para poderlo recorrer de un lado a otro y que daría lugar a la inestabilidad que ha padecido el continente la primera consecuencia de aquel segundo tratado de París fueron todas estas revoluciones que hemos disfrutado en Europa desde entonces y la segunda pues todas las guerras continentales que hemos tenido en cuanto a lo que consiguió Alaban en París Alaban no era el plenipotenciario español en las negociaciones del tratado de París solamente era un amigo del duque de Wellington que se las apañó para influir lo más que pudo en el trato que le fueran a dar a España el plenipotenciario era el marqués de Labrador al cual ya le conocían todo lo que viene y al que ninguna alegación de las allí representadas se dignó recibir pero a pesar de todo consiguió pues recuperar 500 obras de arte muchas de ellas están en el repartidas entre el Museo del Prado y en el de la Academia de San Fernando consigue la octava indemnización por cuantía en 12 millones en ese medio de francos para que se den una idea al reino de Maliera que comprometió 45.000 hombres en una campaña le dieron 8 millones eso significa que por los dos hombres que tuvo España en la campaña fue una buena compensación y consolidó para España una excelente relación pues con todos estos prohombres en cuanto a sus recompensas personales la orden británica de Abad la holandesa de Vines la cruz de oro de primera clase de la orden nacional de San Fernando que pocos años después pasó a llamarse cruz la orada de San Fernando y con un detalle específico por parte del rey Fernando de que en vez de pagarse él la cruz que era la costumbre se la pagó la casa real o sea fue de las pocas medallas pagadas por el propio rey al mismo tiempo le nombró caballero de Santiago le entregó la encomienda de Arnachos que era un gran feudo en Barajos que en teoría reñía mucho dinero y por fin me nombraron académico de San Fernando por haber recuperado toda esa cantidad de cuadros pero a pesar de todo no se vendió y seguí mirando con mucha suspicacia al rey Fernando esto es el micrótico es un documento donde se ve abajo a la derecha la firma de Miguel de Álava y que es una firma que revela una personalidad especial por lo menos para los grafólogos el texto del documento no el texto lo escribió Minusir su ayudante que ya por entonces era teniente coronel fue ascendido a teniente coronel después de Waterloo y es menos interesante y la última slide que detrás de todo la nombre suele haber una mujer muy sorprendida si no perpleja y estas tres mujeres fueron quizá las más interesantes de aquel tiempo Juliette de Rebañer fue una de las tres gracias de la revolución francesa la única que estaba en activo en 1815 las otras dos fueron Teresa Talín que estaba felizmente retirada y era una princesa en Siné dedicada a atender a sus siete ocho o nueve hijos no recuerdo cuántos y la otra Rose de Boarney que se había transformado en Josefina de alguna parte y que un año antes se había muerto en París pues de una pulmonía o algo así Juliette de Rebañer seguía viva y en activo tenía ya 37 años que para aquella época ya eran muchos para ser la reina de la noche y la reina de su salón literario pero a pesar de todo seguía siendo una de las mujeres más deseadas cinco iniciales de París concretamente para el duque de Wellington que según se dice se enamoró locamente de ella pero el caso es que en un momento determinado cuando creía que tenía la plaza conquistada pues desistió y se retiró apresuradamente si queréis saber por qué ahí fuera hay muchos libros a la venta ahí lo podréis leer si os apetece conocer esa parte de la historia y en cuanto a las otras dos una de ellas era la duquesa de Sagán mujer cultísima que hablaba de ocho idiomas mujer extremadamente rica pero vamos la más rica del continente solo Nazan Rothschild un banquero judío podía combatir con ella en cuanto a riqueza muy inteligente administraba sus bienes por sí misma y dotada de una gran belleza una mujer verdaderamente para soñar con ella o para tenerla los estudiosos dicen que la categoría de una mujer de un mundo se puede medir por sus amantes los amantes de la duquesa fueron el canciller Metternich el zar Alexander el duque de Wellington se dice que su tío segundo el príncipe de Leirán y no sé cuánto más fue de hecho la mujer más fascinante de su tiempo y la verdadera reina del congreso de Viena y del tratado de París y por fin su hermana o hermanestra eso no está demostrado formalmente su hermana pero según se dice decían las lenguas vespertinas que no compartían padre el de la una era distinto del de la otra Dorotea de Viral que luego fue más conocida por duquesa de Dino y que apuntaba unas maneras fantásticas tan fantásticas que años después se le imputa la iniciativa que dio lugar a la revolución de 1830 y el fin de los borbones como casa un reinante en Francia y aquí acabo muy deprisa porque creo que me he pasado un cuarto de hora perdón si alguien quiere más detalles ahí está mi dirección de correo electrónico y el que quiera algo pues con mucho gusto le cuento lo que sea a continuación vamos a abrir un turno de intervenciones entre los asistentes y la mesa es decir un coloquio así que veo que ya inicialmente arrancan pues por orden si después no de atrás luego usted la conferencia ha sido magnífica quiero decir que yo el libro lo he leído lo que sí me gustaría resaltar que no se ha dicho es que el mérito de Álava para recuperar todo eso se hizo a pesar de que el rey Fernando VII en la séptima coalición no puso un ejército en los Pirineos para distraer a Napoleón al contrario le dejó en el campo libre para que pudiera ir al norte o sea que la ayuda que tuvo de su país fue importante bueno de hecho el rey Fernando tuvo la iniciativa de crear dos cuerpos de ejército uno a las órdenes del Márquez de la Bisbal y el otro no recuerdo quién entraran en Francia por los Pirineos y por Endaya pero cuando Wellington supo de eso se quedó horrorizado porque él tenía experiencia en conducir tropas españolas en Francia sabía que privadas de disciplina y de sentido de las proporciones y llevadas por el inmenso rencor que se almacenaba en España contra los franceses si se las dejaron sueltos por Francia iban a cometer toda clase de tropelías y entonces eso podría dar lugar a un levantamiento de los franceses como nación y para qué queremos más entonces le dijo a su hermano que era a la sazón el embajador en España de la Gran Bretaña que no presionara que dejara que todo fuera que todo se desarrollara con acuerdo a la velocidad administrativa habitual del reino de España con lo cual al término de la batalla de Waterloo ni siquiera se habían publicado los pasquines invitando a enrolarse en los ejércitos a todo esto él sabía además de que el tesoro español estaba exhausto que el rey Fernando no tenía un duro y que para todo dependía de los subsidios que le llegaban de la Gran Bretaña pero el rey a pesar de todo sí tuvo la intención de hacer algo pero gracias a Dios sin éxito Bueno, hola creo que nos conocemos hace muchos años o sea que bien lo primero es felicitarte porque la exposición ha sido yo diría un milagro del resumen y de la condensación porque en una hora el contar no solo lo de Álava sino además la batalla de Waterloo y que tengamos una idea de cómo es pues es lo que quería mencionar luego tengo dos preguntitas una es que se me ha quedado poco claro en tu presentación lo siguiente que era cuando a a a Wellington bueno que no quería atacar pensó dijo oye si el mérito se lo van a quedar los los prusianos mejor atacó y fue el que pero luego has contado que el que persiguió con los cuatro mil hombres fueron los prusianos entonces ahora me he hecho un lío ya no sé quién persiguió cuando persiguió no recuerdo algo como que además había algo también de una cuesta arriba y que estaba todo hecho en lo de azal y no sé qué pero básicamente es que no me enteraba si los perseguidores fueron realmente los prusianos o los de Wellington forzados porque no quería quedarse a esta y luego tenía una segunda pregunta si te dejo pensar que era las relaciones es evidente entre entre Miguel de de Alaba y el rey Fernando VII pues no fueron buenas claro o sea se empezaron mal ya solamente por el carácter sin embargo fue el que le nombró embajador no sé qué y tal probablemente forzado como has contado bien por el propio Wellington pero luego al final de su vida pues creo que le protegió sin embargo por otro lado creo que se exilió se tuvo que exiliar y quería saber si es que realmente el rey Fernando no dejó entrar nunca más en España o si realmente entró porque murió fuera murió en el creo que fue en Francia al final esas son las dos las dos preguntas lo de quién fue el que persiguió y qué pasó al final entre el rey bueno pues tratando de sintetizar lo más posible es que hubo una mini persecución y una gran persecución la mini persecución es cuando la guardia imperial se retira del risco de Monsanjan que era donde estaban las posiciones defensivas británicas hecha a correr pendiente abajo para ir lo más lejos que pudiera él sálvese quien pueda los ingleses habrían quedado detrás del risco tan tranquilos estaban exhaustos pero viendo que los prusianos ya empezaban la persecución pues pies para que os quiero y también se unieron a la primera persecución para empatar con los prusianos y perseguir juntos hasta el punto hasta el sitio donde Wellington y Blucher se encuentran que fue cuatro kilómetros más hacia abajo o sea esa primera mini persecución de cuatro kilómetros es la que hacen codo con codo ingleses y prusianos pero a partir de ahí a partir de razón los que persiguen los cuatro mil jinetes y los tambores los que persiguen ya son solo los prusianos y son los que empiezan a perseguir a las nueve y media de la noche y acaban de perseguir a las tres y media de la madrugada Sí sin embargo los profesionales independientes saben que el verdadero vencedor de la batalla de Waterloo no fue Wellington no fue Blucher fue el teniente general Von Neysenau fue el que tenía la cabeza y el que al final acogotó a buena parte en cuanto a la otra pregunta la historia de Álava muy sintetizada la de posteriores como sigue en 1815 al final de 1815 era el hombre que Fernando VII quería ligarse utilizando palabras modernas coloquiales entonces le cubrió de honores y le dio la encomienda de Hornachos y la orden de Santiago pero sin dejar de volver a España le consideraba peligroso entonces fue nombrado miembro de la orden de Santiago en la embajada española en Francia y en cuanto a la encomienda de Hornachos pues digamos que la tuvo que administrar a distancia pero él siguió en su puesto de embajador ante los Países Bajos pues hasta 1820 cuando se produce la sublevación de Riego y cuando se entra en el trianio liberal y cuando Fernando VII dice eso tan cachondo de marchemos todos yo el primero por la senda de la constitución entonces Álava vuelve vuelve a España vuelve a España le nombran diputado en unas elecciones se presenta le hacen diputado aparte de eso era el gobernador militar de Aragón el capitán general de Aragón más exactamente se presenta diputado y claro gana en su ciudad en Álava y presentándose él pues creo que ganó con el 98,5% algo por el estilo no había discusión entonces en aquella época en el parlamento español había dos facciones los doceañistas y los veinteañistas como se podría llamar ahora los críticos y los otros más o menos era lo mismo todos eran demócratas pero se llevaban a botellazos los unos y los otros ahí para que hubiera un poco consenso nombran Álava que era un militar de reconocido prestigio le nombran presidente de las cortes pero aguanta un mes al cabo de un mes dice que que no lo aguanta más que las escenas que tenía que presenciar en el parlamento o en las cortes que eso vamos serían excesivas hasta para una verdulería entonces abandona los cargos se cesa como diputado y se dedica a su vida militar le llaman varias veces vuelve al ejército varias veces y así hasta que después de catorce gobiernos siete de doceañistas moderados y otros catorce o no otros siete de veinteañistas extremos se produce se llega al final de la amenaza de los países absolutistas europeos de que como en España no se tranquilicen la van a invadir y la invaden y de nuevo entran en España los franceses todos recordaréis esa cacareada expresión de los cien mil hijos que algunos dicen de San Luis y otros de puntos suspensivos y entran en Francia eran los mismos franceses de 1808 no habían cambiado tanto y de hecho muchos de los cien mil eran veteranos de España que sabían como se largastaban las mujerucas de los pueblos cuando pillaban a un granadero francés indefenso que lo menos que hacían era convertirle en granadera era una cosa de verdadero terror por su parte pero Wellington que conocía muy bien los usos españoles le dio al duque de Angulema que era el que mandaba la fuerza francesa le dio la solución tú entras pagando todo con el oro por delante y verás como no hay problemas y efectivamente con el oro por delante pagando hasta la última baza de pan llegaron a Cádiz en tres meses entonces ahí al rey Fernando estuvo muchas veces en trance de ser fusilado el que le salvó la piel fue Alaba pero no porque fuera particularmente bondadoso es que sabía que lo peor que podría ocurrir para la causa liberal en España sería hacer de Fernando VII otro Luis XVI otro mártir entonces él le salva pero Fernando no lo entiende entonces le dedica una última mirada de odio cuando le hace desembarcar una falúa en las posiciones del duque de Angulema para que queremos más él y el ministro de Marina el almirante Valdés ponen proa a toda velocidad a Gibraltar allí le recoge una fragata británica y que le lleva a Londres entonces permanece exiliado durante 10 años los primeros 5 años en Inglaterra como el clima le sentaba mal a su mujer a Doña Loreto se van a Francia ponen casa en Tours cerca de donde vivía Talirán y así sigue desarrollando una vida de hombre rico exiliado pero fantástica una vida estupenda en esto se muere antes de tiempo Fernando VII que murió con solo 49 años pero completamente podrido por el estado general de su salud tenía todas las enfermedades del mundo el pobre y entonces pues la reina María Cristina la reina regente le llama para que se reincorpore con todos los honores a la carrera diplomática entonces ya va siguiendo una carrera hasta que se muere de entrar y salir cuando está bien visto es embajador en Francia o en Inglaterra es ministro de Marina es senador y llega a ser presidente del gobierno cuando está mal visto se tiene que exiliar pero él nunca cambia de posición él siempre es liberal pero liberal no en el sentido actual que decir soy liberal es decir claro es que tú trabajas para los bancos y quieres exprimir al pobre en aquella época ser liberal era ser partidario de la libertad como oposición al absolutismo entonces en su ser liberal se mantuvo todo el tiempo en los tres últimos años de su vida ya no se exila solamente es que ya no puede más sus heridas de guerra la tienen muy atribulado ya era muy mayor y con 69 años se retiraba de la vida activa dedica los siguientes tres años a despedirse de amigos y del mundo y al final a los 72 sabiendo que el fin estaba cerca hace su último testamento se va a Varese al lado del col del turmalet a tomar las aguas a ver si eso le sentaba bien pero ya no tiene nada que hacer y se muere esa es la historia de Álava estuvo enterrado en Varese cerca de 50 años a primeros del siglo XX le desenterraron le trajeron a Vitoria y ahora junto con su mujer está enterrado en una tumba bueno de no muy buen gusto a mi gusto pero para eso hay opiniones en el cementerio de Álava donde permanece olvidado practicante por todo el mundo un hombre que debería que merecía tener en cada ciudad española pues en una estatua por lo menos una calle pero yo no he visto en la calle del general Álava nada más que en Vitoria ¿perdón? ¿ahí dónde está? tengo que ir al lado de la barra de Castillo ah pues tengo que ir a verla muchas gracias Juanjo que quisiste intervenir solamente para que os estudios que se han preguntado de cómo se puede de cómo puede tanto después del 1815 a a a 2016 van justamente los siglos por mucho que se van en las cosas y cómo puede saber tanto de todo de todo de todo bueno para mí sería imposible y luego después una cosa yo he oído decir que Fernando VII ahí en el retrato de Goya lo dibuja perfectamente con esa mirada torva asquerosa vamos a ver yo he oído decir eso que vendió se conservan cartas en país parece que se conservan donde sea que le vendió a Napoleón la corona de Francia de su puño y letra le vendió a Napoleón perdón la corona de España por un castillo en Francia un castillo rodeado de su porte y tal y una renta vitalicia indefinida lo que pasa es que al final pues no le hicieron mucho caso pero parece que se ha oído decir que vendió con cartas en París de su puño y letra vendiéndole a Napoleón una corona de España yo no sé nada de eso yo sé que hubo un acta de abdicación en en no sé si creo que el abdica en Carlos IV en Carlos IV es el que abdica en Napoleón que a su vez abdica en su hermano José yo iba a decir que se conservan cartas unies dirigidas en Napoleón en París estaba en un palacio yo eso no lo sé lo que sé ese castillo ese hipotético castillo que lo conocemos lo mejor yo fuimos allí hace un par de años a verlo porque es un lugar delicioso es el sato de Valensé en ese sato estuvo que era el propietario era Talleyrand y lo utilizaba como casa solariega y también como residencia de hombres ilustres en ese castillo en ese sato de Valensé estuvo hospedado entre comillas durante cinco años y medio llevó una vida plácida retirada con todos los placeres a su alcance pero bueno no creas tú que las mujeres eran el objeto preferencial de su atención ¿a quién? sí 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 era una de sus especialidades más reconocidas pero sin embargo no era un tipo despreciable era un hombre muy culto era un hombre que dominaba al francés al punto de traducir a los clásicos del francés de hecho su entretenimiento principal en los cinco años y medio de Valensé fue aparte de tejer alfombras y tejer tapices fue traducir del francés hablaba extraordinariamente bien el francés muy bien el inglés muy bien el italiano y el latín por supuesto y dentro de las cosas a las que tuvo que dedicarse en su exilio una de las más simpáticas fue en dedicarse a estudiarse la enciclopedia francesa a la de D'Alembert se la entripó de la cruz y la fecha por eso a menudo sorprendía a sus ministros demostrando unos conocimientos totalmente impensables en un monarca español sabía muchísimo de todo que esa sabiduría la pusiera al servicio de un bien mayor pues parece que no yo al menos pienso que no lo que sí que creo es que fue consistente con su época él era un hombre educado en el absolutismo y fue un rey absolutista para bien o para mal si se lo hubiera educado en otra cosa sería otra cosa y luego con las mujeres pues el hombre tuvo serios problemas pero los problemas son de otro estilo digamos que la naturaleza le maldijo con una desproporción en cierta parte de su organismo que le hizo por ejemplo que cuando su primera esposa que era una prima suya napolitana se encontró en el momento de consumar con lo que le mostraba su primo y marido salió despavorida dando gritos por los pasillos del palacio real porque vamos con un ataque de pánico les llevó dos años la consumación entonces aquello en las cortes europeas se comentó con bastante cachondeo porque unos no sabían si envidiar la suerte de la princesa y otros de alabar los maravillosos dones del príncipe pero el caso es que fue objeto de mucha chacota y en cuanto a las calles en las calles se decía cada cosa tremenda el hombre podría ser una figura despreciable pero es una figura interesante me ha parecido una conferencia magnífica y en hora y media no se puede contar más cosas ha sido fenomenal muchas gracias lo digo por propia experiencia porque me cuesta contar a mi el siglo XIX en una serie de charlas que doy y cuesta cuesta resumir te quería decir una cosa a mi políticamente me interesa mucho el tema de la santa alianza esta de la séptima convención porque políticamente sin embargo para mi creo que la derrota de Napoleón en Waterloo puede que puede no lo puedo afirmar porque faltan datos para saberlo puede que fuera un desastre para Europa es decir a mi estos señores realmente representaban la flor y nata del absolutismo de los imperios europeos y realmente el macuto de los soldados de Napoleón lo que llevaban era de alguna manera las ideas de la revolución francesa y se pusieron muy de acuerdo muy de acuerdo todos rápidamente porque realmente lo que tenían era que frenar todo lo que venía detrás de lo que llevaba de Francia eso no digo que fuera una cosa absolutamente así o sea porque todo tiene muchos matices que Napoleón pues bueno desencadenó una serie de guerras en toda Europa que fue una barbaridad en un sentido de España expansionismo y de imperialismo considerable pero en cualquier caso yo creo que aquella aquella santa alianza lo tenía todo a su favor por el número de países que eran y realmente lo que hicieron fue perpetuar el absolutismo más allá de lo que la época y después de una revolución como la francesa era deseable para Europa yo creo que no si hubiera progresado la revolución francesa por todos los países europeos creo que hubiera sido mejor no sé no sé cuál es tu opinión bueno mi primera opinión es que es un tema fascinante pero que da para mucho más que una pregunta de coloquio lo que yo sí pienso es que la revolución como tal acabó que en el golpe de estado del 18 brumario cuando los ileares de la revolución se van a paseo y se sustituyen por una dictadura militar en toda regla cuando Napoleón es nombrado cónsul en el año 1799 me parece que fue se transforma en un general franco el tío se vuelve un dictador y como tal dictador pues lo fue hasta cuando le deponen en 1814 y cuando le echan del todo ya en 1815 entonces no eres el primero que me dice que el resultado de Waterloo fue trágico para Europa pero la verdad es que yo no lo veo así por una razón fue la lucha de dos absolutismos el absolutismo de buena parte contra el absolutismo de las potencias aliadas y que al final nos íbamos a quedar o con un absolutismo o con otro absolutismo pues puestos a elegir entre los dos absolutismos pues el de Napoleón tenía para mí un inconveniente muy serio que era un absolutismo como el del general Franco era un absolutismo de partido único de pensamiento único y sobre todo era muy rancio muy puritano como era Napoleón Napoleón era un hombre de costumbres personales muy de pocas alegrías el país él convirtió Francia en un país bastante triste por eso cuando le quitan se notó sobre todo en cómo comenzaron a vestirse las ciudadanas las ciudadanas francesas y parisinas que habían despedido a Napoleón abotonadas hasta el cuello cuando llegan los ejércitos de la séptima coalición pues los escotes les llevaban hasta el ombligo la cosa había cambiado mucho entonces puestos a elegir entre dos malos pues parece que había más alegría con con las otras potencias nosotros a pesar de representar de alguna manera muchas cosas incluso el espíritu religioso de todas esas potencias y tal realmente luego a la hora del liberalismo en las costumbres pero no aplicarlo a las clases sociales más desafavorecidas el liberalismo en las costumbres para eso se pintan solo sin embargo la pobreza continúa en Europa exactamente igual que antes de llegar a Napoleón o sea no valió nada no hicieron nada por la mayoría de la población que era lo que se podía haber esperado cierto así es y me esfuerzo muchas gracias por tu brillante conferencia espero que no sea la única porque creo que tiene el bagaje para animar al auditorio muchas gracias yo no sería tan utilista de todas las maneras ahora podemos continuar ahí en el hall los que queráis conversar o hacer alguna cuestión o alguna pregunta con mucho gusto durante unos minutos más pues una aburrida gracias 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 Creo que tengo un poco de prisa, pero voy a finir de ahí.